Yo te lo dije, no me iba a enamorar de lo vertido y maquillaje Que al otro día nos íbamos a olvidar que no nos íbamos a guimar Yo te lo dije, no me iba a enamorar de lo vertido y maquillaje Que al otro día nos íbamos a olvidar que no nos íbamos a un compromiso Lo que pasó fue sin previo aviso Esa nina cayó medio hechizo Ella me llama, dice que quiere sentar la flama Que quiere tenerme en su cama Voy a mi cama, échale la culpa a Chiqui Drama Y lo nuestro fue el fin de semana Ya no me llames, que yo tengo planes Yo soy J-Pown, baby, honesto, tú lo sabes Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer Venerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Y fue un placer Venerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Te lo dije y fue muy claro decírtelo Pero, bueno, las cosas pasan To the business, el negocio socio, J-Pown, baby Yo te lo dije, no me iba a enamorar Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Y fue un placer Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer Yo siempre me reinventé Por si acaso, muchacho Lo estamos rompiendo 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 Lo estamos rompiendo